Los cuatro monstruos marinos más grandes del mundo. El Kraken es una criatura marina de la mitología escandinava, descrita como un pulpo calamar gigante con unos ojos rojos y enormes tentáculos que utilizaba para destrozar las grandes embarcaciones. El Megalodon, su nombre significa diente grande y tenemos evidencia de que realmente existió hace 20 millones de años debido a sus dientes encontrados. Era capaz de comerse a ballenas y tragarse a humanos. El Mosasaurus, una bestia marina de entre 13 y 20 metros que vivió hace 70 millones de años. Era como un cocodrilo pero a lo bestia que habitaba en los mares de Europa principalmente y se alimentaba de peces y tortugas. El Blue, durante la Guerra Fría, Estados Unidos colocó micrófonos en el fondo del océano para detectar los submarinos nucleares soviéticos. En uno de estos micrófonos se escuchó un fuerte sonido bautizado como Blue. Algunos dicen que fue un enorme animal marino pero los científicos afirman que fue un desprendimiento de algún iceberg. ¿Cómo te quedas?